No blames, ten mil euros, one me and I grow a ron Hola Hey, ¿qué tal? ¿Estáis todos? O sea, llevamos como un mes sin verlo, ¿no? Me encantan las sombras de la luz artificial, es como... Bueno, primero de todo, Feliz Navidad a todos y a todas y... Y a todos, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo Eh, vale, hoy quería traeros el tag definitivo de la Navidad Ese tag en concreto lo hizo Mark Miller la semana pasada, os dejo el canal para quitar Pero no os dejo el vídeo porque me acabo de meter hace un rato con el móvil, ¿vale? A ver el vídeo para recordar bien las preguntas porque no las recordaba Y resulta que el vídeo ya no está Pero que no esté el vídeo no significa que yo no vaya a hacer el tag Por supuesto que voy a hacer el tag Es una canción muy tópica, ¿vale? Pero es una canción que hace unos años he estado en el curro racante Y estoy muy enamorada de ella A ver, pues a mí de pequeña la Navidad me gustaba muchísimo Ahora no es que no me guste, pero no me hace tanta ilusión No llego a ser el Grinch Te odio, te odio, te odio, te odio, doble odio Te odio infinito Es como... Ey, tío, sí, estamos en Navidad, qué guay, ¿eh? Sí Ay, qué guay Puede caer el tópico, ¿vale? Me da igual, es que es así Pero es pesadilla antes de Navidad Sinceramente creo que es una de mis películas favoritas No sé por qué Y... A lo mejor porque es una obra maestra del cine De animación Quizá sea por eso, no lo sé Uno de mis propósitos es aprobar Que si no lo aprobo no pasa nada Y otro propósito... Mmm... Sería viajar Voy a inventar una pregunta Turrón Turrón, turrón, ya sea posible, de chocolate ¿Dime? ¿Dime? Campana sobre campana ¡Listo! ¡Ay! ¡Grabando! Estoy grabando ¡Ahhh! 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 ¡Ni va a entender, herman! ¡Me está llamando! Dímelo Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Espérate, espérate, espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con mi burrito sabanero Y camino de Belén ¡Viva el día! 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 Esta te ha retratado Navidad, Navidad Oye, no me molestes Navidad, Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad Venga, dale buena Navidad Estoy grabando un vídeo Y necesitaba que cantara la canción Ah, que me está grabando entonces Bueno, pues hasta aquí el fail de hoy Y nada, que paséis unas felices fiestas Y que cumpláis todos vuestros propósitos de este año Y nada, y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nada más que decir y adiós